Él se creía que podía engañar, como decían hace un momento, a todo el mundo. Y claro, eso no es posible, y menos con estas multinacionales. Pero bueno, el tema, esto es lo primero. Por lo tanto, no pueden hacerlo aunque quieran. Segundo, lo que es llamativo, señoras y señores, y no es que sea llamativo, es que es escandaloso. Es que esto no sucede en ningún país del planeta. En ningún país del planeta es la ofensiva antiespañola que están lanzando contra el lenguaje español la organización criminal que dio el golpe de estado del UNO, que hoy son socios preferentes, junto con los exterroristas de Bildu, de Sánchez. Eso no tiene precedentes y es inimaginable. Y luego ya, hablando de este siniestro personaje de RC, lo primero que tendrían que recordarle es que, si no hubiera sido por el desastre del inicio de la transición, donde el principal culpable, como lo señala muy bien este libro que está teniendo un éxito espectacular, el jefe de los espías sobre los papeles de Manglano, fue el indigente mental que no tenía ningún sentido del estado, de Adolfo Suárez, es que los votos de los que votan a RC valen cinco veces más que el resto de los votos. Porque si valieran lo mismo, que es lo que tenía que suceder, pues estos tíos, en vez de trece, tendrían cuatro. Y el PNV, en vez de seis, tendría uno. Eso es lo que ocurriría. Pero bueno, lo de este tío es que no hay por dónde cogerlo. El otro día, claro, que una de las cosas de las que este miserable, lo tenía apuntado por aquí, pero ve, vamos a ver. Este tío presumía el otro día, y lo quiero volver a repetir, porque es un auténtico miserable de RC, presumía de que el mítico cuartel que ha sido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Vía Lalletana, lo van a cerrar y lo van a convertir en museo de la revancha contra el franquismo. Exacto. Y esto lo dice el líder de RC, que fue responsable principal del terror rojo durante tres años en toda Cataluña, y que tuvo atemorizada Cataluña durante la guerra civil, y que supuso más de ocho mil asesinatos. Pues efectivamente, este es Gabriel Rufián. ¿Usted cómo lo ve, don Alfredo?